¡Vamos a empezar con el turno! A ver cómo se da este, ¿no? ¡Hombre! ¡Aldea Vitanti, tío! ¡Aldea Quintana! ¡Aldea Quintana, tío! Aquí estoy, con la carcetín... En Sanserini surgía siempre un... ¡Dios Sansi! ...Andreas Kessler. Un científico genial. Pionero en la tecnología de misiles guiados. En el de atrás, tío. De la izquierda. ¿Qué ha pasado? Qué guapo, ¿no? El Orquídea era un objetivo muy fácil para hacer pruebas. Si los nazis tienen un misil teledirigido de largo alcance, eso podría decantar la balanza de la guerra en su favor. ¡Cierto! El OSS, la inteligencia norteamericana, cree que Kessler está en el sur de Italia, seguramente bajo la protección de un general nazi llamado Heinz Baum. Me han enviado a reunirme con nuestro contacto del OSS en Vitanti, una ciudad costera. Ante la inminente invasión de Sicilia, hay que saber qué se traen los nazis entre manos. Gracias, tío. Me mola, ¿eh? La intro esta sí sabe cómo se va dibujando y cómo va haciendo todo el... Ya, pues mira. Estamos aquí. Qué mal es que... ¿Cuál es la movida, no? Hostia, está una tónson... Esa... Esa es una pistola, ¿no? No, era... La metralleta esta, la MP. Ah, vale, vale. Mira, un segundo. Ah, mira. Zorro rojo a mamá gallina. Zorro rojo a mamá gallina. Te recibo, zorro rojo. Un avión norteamericano ha visto una torre de comunicaciones a las afueras. Neutraliza al operador de radio móvil antes de que pueda pedir refuerzos. Además, ocúpate del tirador. Cambio. Cambio y corto. Vamos, vamos. ¿Algo más? Voy a volver. Pues yo la voy a caer entonces. Cógela, cógela. Está en nuestro escuadrón. De la muerte. Sí, vamos. Lo escuadrón somos nosotros, ¿no? Totalmente. Vamos. Pues la ciudad... Ahí he visto mucho humo y muchas llamas, ¿no? Por ahí por... Ya estuvo. Por donde veníamos. Vamos. A ver si consigo localizar la base partisana. Ahí ha ido. Allá arriba, ¿no? Sí. Voy a ver si por aquí... Aquí están los dos, ¿vale? Vale. Tú pégale al que está... Y yo subo por el otro. Ya. Yo tengo uno es frediente y uno va... Hacia ti. Mata... Sí, 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 sí. Vuela. Venga, fuera. ¿Ve? Voy a mirar por lo climático, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Nada. Vale, pues, pues, nada. Allí había alguien que no ve, ¿eh? Adiós. Vale, ya lo he visto. A ver... Me puedo pegar desde aquí un plomillazo, ¿sabes? Pero hay que ver... Mira, está al lado... Es que está al lado de un bidón. Ya está. Vamos, te oscuro. Por lo menos que piensen que ha sido, no sé. Hostia. Ese maldito barco complicará el acercamiento a través de la playa. De afuera. Que menos más, tío. Sí. Pero espérate que enfrente hay un faildank, ¿lo ves? En la torre. ¿Habéis visto? No, 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 no. Ahí va. Ya, ve, esto es la espalda. Estaba mirando por otro lado. Vaya. El cidadón fuera. Sí. Ahí hay otro. No, no, no. No, no, no. Hay uno que te está pegando con la... Si no, hay que reubicarse, ¿eh? Estoy reubicando. Descubierto, tío. Vale. Muerte de un oficial. Está la peña, tío. No, no, no. No lo sé. Estarán más para adentro, ¿eh? Estarán más para adentro. Vale. En la playa hay otro. Ahí sale la máquina de los tiros. Por la playa creo que te viene uno, ¿eh? Sí, sí. Estoy con él. Vale, por el puente. Vale, abajo creo que te va otro. Debo ir por arriba, por el puente, ¿eh? Vale, vale. Detrás tuya, detrás tuya. Ahí está. Sí, sí. Ya. He salido en el mejor momento, ¿eh? Acabo de dar cuenta, ¿eh? Hostia. Estaba con la puta. Acabo de estrellado. Tío, pues hay un momento. Sí, sí, sí. Pero ha estado guapete ese momento, ¿eh? No encuentro nada más. Debo encontrar más munición. Ya, tío. ¿Puedo creer que después de el Hancock estoy pelado? Mira, aquí hay un Franco, ¿eh? ¿Para dónde es, tío, ahora? Por aquí, aquí, ya están. Aquí están, aquí están. ¿Vale? Hijo de puta. Ahí te están rodeando, ¿eh? Por la derecha. Sí, vienen por aquí. A ver si los puedo rodear yo a ellos. ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Me han dado! ¡Voy! ¡Ya! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Buena, buena! Sí, sí. A ver. Lo he parado yo ahí, pero claro, tío. No me he... Sí, está. Te ha sacrificado por el equipo, tío. ¡Uh! La verdad es que me hace falta esta munición, ¿eh? Como el cobre. Tío, ¿por qué... Creo que ya cogí lo que era útil. Garcetín está aquí delante mía, tío. Dándolo todo. Durmiendo. O sea, así de pie, pero durmiendo. ¿Qué mejor que eso, tío? La verdad. Tengo muy pocas balas. Vale, y pues el pavo está allí. Bueno, hay que... ¿Eh? ¿Lo está viendo alguien allí, tío? ¿Eh? Pues no sé, tío, alguien. Aquí dentro, tío. Aquí hay una interrogación. Así que voy a... Echar un mojillo. Tío, me diría que es grande el mapa este, ¿no, tío? Para... Sí, del lado. Sí. Si escucha la... ¿Eh? ¿Dónde está esto? No. Es por aquí, es por aquí. Claro, es que esto es un follón luego para encontrarnos, ¿sabes? Bueno, está. Como tú. Somos... Vale, aquí, ¿no? Hay un oficier, ¿eh? ¿Vale? No lo he dado. Vale. Buena. Buena. Yo creo que ahí se, ¿no? Encuentra la base partizana. Vale. Por aquí, por aquí. Voy, voy. Hay uno ahí, ¿eh? En la... Ahí era, ¿eh? Y... Y otro más archiva. Ya. Coño, ¿lo has visto? Vamos. De afuera. Ahí está. Aquí está la base, ¿no? Ya. Aquí, aquí, aquí. Voy, voy. Esta es la base, sin duda. Hay un escopetón, ¿eh? Voy a cambiarlo. Qué munición, ¿no? Calcetín. ¿Estás cómoda? Mía. Uy, investiga. Cargas de morral. Creo que me serán muy útiles. Cargas de morral. Puta. Bueno. Tenemos... Cargas de morral. Sí. La noña de Sofía decía que se había ido al castillo. Vale. Pues ya está, ¿no? Sí, teniendo la carga de morral, ya. Pues esto es lo que sea una buena carga de morral. ¿Verdad? Creo que aquí hay un otro como... Vamos para acá. Mira, hay un par de tíos allí, ¿lo has visto? Vale, aquí fuera hay un par de tíos, pero no sé yo si está el sitio. No, sí, sí. Hay que ir al castillo. No, sí, sí. Doble muerte. Aquí hay como una cerradero también. Cuidado. ¿Hay alguien? Sí, están chiflando ya todos aquí. Qué guapo, tío. Sí. Oye, hoy es especialmente malo, ¿eh? Vale, pero es normal. Muchas veces para uno que no sabe... Sí, tío. Qué malo, ¿eh? Ah, eso. Que muchas veces... Viene gente del Cerrado, ¿eh? Hostia, por detrás, por detrás. Vale, más malo. Vale. Cuidado. Vale. Vale. ¿Ahí hay uno? Ah, sí. Ha habido un coche. ¿La veo un coche allá de lejos? Sí, sí. Pero vamos. Estoy más acobiado que... Uf. Madre mía, pero dímelo a mí. Vamos a limpiar un poquillo la zona. Sí, 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 es lo que estoy haciendo. ¿Vienes? Sí, estoy... Se ha tomado el... Se ha pegado, coño. Venga, vamos a quitarlo un del medio. Es que estábamos un texto cruzado ahí. Vale. Afuera. ¡Claro que vengan ellos! Granada ¿Dónde están disparando, tío? No lo sé Muerto Venga, vamos Igual esto, tío, esto hay que pasar más de sobrepercibido, ¿eh? Viene gente por el pasillo ¡Vale! Bien, bien, tranquilo Avanzamos, ¿no? Sí, sí A ver si tienen un... Unición Tiene uno, ¿eh? Vale, nos está llegando uno por la derecha Ahí está Vale Venga Tuyo, ¿no? Sí, ya está Desde arriba Allí está Hay tres, ¿eh? Espérate, espérate que estás solo Detrás del coche hay uno Y aquí viene uno, ¿eh? No 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 Vale Vale Dios Salía ahí uno, la de Dios ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, aquí En... En la casita En la casita, hasta donde estoy yo, arriba Señor, esto, tío, creo que era uno de allá No Ya está nadie en el saliente Espérate, pero es que me voy a poner Quitan un... Un poquito en medio Porque si no Sí ¿Descubierto por quién, Dios mío? Espérate Hemos ido hasta aquí Madre mía Faults total, ¿no? Mira, aquí hay un argo Para coger Ahí vienen, creo No 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 Enivigo, no sé qué Que Vale Está bueno, pues esto hay que ir al puente este, pues no veo otro camino Sí, pero cómo ¿Cómo salimos de la hondona esta, tío? Por aquí, por donde tengo yo Deja, voy para allá Coño Tiro en el... Sí, sí Necesito más balas No falla ni una, ¿eh? Madre mía Allí viene otro Tío, pero vamos, pero Que lo que sí es que me estoy Viendo súper justo desde bala, ¿eh? No sé, ¿en qué modalidad? Muy, muy útil En normal, ¿sabes? Como siempre Qué bueno, ¿eh? Estoy bajo mínimos Vale, ahora sí Está en la entrada Oye, ¿dónde estamos los mamones? ¿Lo has visto allí? Lo que nos están fundiendo desde arriba, tío Sí, ¿no? Sí, ya están quitados el medio ¿Ya se lo ha explicado tú? Joder Mira, un botiquín Vale, pues nada Continuamos Vale Está el camión Mira, allí hay uno Hay que ver que voy a usar ya la metralleta Porque no Están pitando, ¿eh? Buah Buena Tiro al pulmón, tío De vez en cuando Voy registrando Y así vamos Cogiendo munición ¿Te has caído, Bargo? No Vamos Hay un poco aquí Vente dura, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Vamos Ah, vale Al Ya hemos matado al operario El radio Ese era, ¿no? Sí, tío Y el tío Acaba de hacer el chiste de Cambio y corto, ¿eh? Madre mía, tío A matarlo Voy por allá Espero que no sea el cambio Claro, voy a poner la carga Te he morrado Dale, dale Bueno Vamos a ver Vamos 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 por el culo A ver, ¿dónde está Sofía? Vale No, madre ¿Qué he hecho? ¿Lo ves? No Que Sofía es de alma Tomás, ¿eh? Sí, tío Esto sea Debe ser el ángel Tenemos que hablar El tirador del SOE Me alegro de verte Tío, el SOE Nos ha salvado ¿A qué esperas? Venga, hablemos Qué balao, ¿eh? Yo Mira, le he hecho Mira Un millón